¿Qué es la estufa de gas? Antes de utilizar una estufa de gas, debes realizar una limpieza y un mantenimiento adecuado, ya que pueden producirse fugas o un mal funcionamiento. La forma de verificar si hay una pérdida o una fuga de gas es utilizando agua con jabón, lo derramamos sobre las conexiones del gas o sobre la manguera, y si se observa una burbuja, quiere decir que hay una pérdida. Debemos interrumpir inmediatamente el funcionamiento y tratar de solucionar ese problema. Recordá dejar la ventana un poco abierta, ya que la estufa consume oxígeno y puede generarse un ambiente tóxico. ¡Cuídate!